¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena y bienvenidos a un nuevo video. Antes que todo, si todo lo que no está suscrito al canal, te invito a suscribirte en el botón rojo de aquí abajo que dice suscribirte, le picas y también no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez cuando yo suba el video, YouTube te avise. Ahora sí, comencemos con el video. Oigan, yo lo sé, hace mucho que no grababa con Mameluko, díganme qué les parece, es un nuevo Mameluko para la Unicorneo Fan. Yo sé, hace mucho calor, pero tené ganas de grabar con Mameluko. Oigan, yo sé que este video lo estuvieron esperando mucho, es la segunda parte de Musical.ly, así que vamos a comenzar con este video. Así que vamos con todo en Musical.ly. Muchas gracias a toda la Unicorneo Fan que mandaron su Musical.ly, la verdad estoy muy orgulloso de este. Los amo mucho, así que vamos a comenzar. Bueno, es momento de comenzar y este es el Musical.ly que voy a invitar. Este es su cuenta para que vayan y la sigan. Y Mariana te pasa, quisiste sacar todo el clóset, me hiciste planchar muchas, pero vamos a intentarlo para que me salga igual. ¡Te quiero Mariana! Oigan, ¿qué creen? Antes de grabar la parte de las niñas, lo que ustedes no saben es de que no tenía una playa idéntica como la de Mariana, pero yo tengo mi pijama. Bueno, vamos con el... vamos con la parte, a ver si me jale. ¡No! Bueno, antes de todo, la chamada de pie de Peter. ¿Ya vieron? Está re boni. Pero no pude hacer el dúo con ella porque como tenía su cuenta privada, puedes privar de no hacer dúos. Entonces, el Musical.ly que ahorita les voy a enseñar de cómo quedó, pues no salió tan idéntico porque yo lo hacía con las dos manos, cambiaba de mano y no se veía muy bien. Pero ese es el Musical.ly de Mariana y ese es el Musical.ly mío para que lo vean, porque no pude hacer el dúo. Oigan, ahora vamos con el segundo Musical.ly que es de Andrea. Aquí está su cuenta para que vayan y la sigan. Y ese es el Musical.ly que voy a invitar. La verdad no tenía un suéter de pandigual, pero tenía este gris de una carita súper padre. Así que vamos a ver si el Musical.ly nos sale. Oigan, ¿qué creen? Hubo un error de vestuario porque yo traía el collar del Musical.ly pasado, así que vamos a quitarlo. Así que vamos a volver. Así que vamos a volverlo a hacer. Y además les quiero decir algo. Hace rato que hice el punch, algo le moví y salí con otra cara desfigurada. Así que vamos a intentar. Yo soy Jimena, pero dime Jimepo. Jimepo. La reina de Music Week. Esta soy yo. Dos millones. No sé cantar. No sé rapear. Pero lo voy a intentar. Bueno, ahora vamos con el tercer Musical.ly que es de mi amiga Alexa. Quitó su cuenta para que la vayan a seguir. Y ese es el Musical.ly que voy a invitar. La verdad me encantó tu Musical.ly, así que vamos a comentar. Me costó trabajo en estar cambiando el corazón. De hecho, mi corazón no tenía una hoja roja y puse una hoja blanca y lo coloreé. Ahora vamos con el cuarto Musical.ly que es de David. Aquí les voy a dejar su cuenta para que vayan y lo sigan. Y ese es el Musical.ly que voy a invitar. Yo no tenía un fondo verde, así que me subí a la cama. Pero, y tampoco no tenía ni dos playeras que él, así que agárralas de mi papá. Así que vamos con ese Musical.ly. ¿Corta? ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. ¿Ok? Hola, ¿cómo tal? ¿Está? Ahora vamos con el quinto Musical.ly que es de mi befa. Y aquí les voy a dejar su cuenta para que vayan y la sigan. Y ese Musical.ly que voy a invitar. Así que vamos con este Musical.ly. Y yo también... Y yo también... Cuenta para que vayan y la sigan. Ese es el Musical.ly que voy a invitar. Y pues no conseguí una ropa idéntica. De hecho traigo un vestido con un pantalón abajo. Pero vamos a ver si nos sale. Recuerden que todo esto es magia musical. Ok. Te sorprenderé. Te sorprenderé. Te sorprenderé. Te sorprenderé. Te sorprenderé fantástico. Besarte. Ahora vamos con el séptimo Musical.ly que es de mi amiga Glaviolista. Aquí les dejo su cuenta para que vayan y la sigan. Este es el Musical.ly que voy a invitar. Así que vamos a comenzar. Con el octavo Musical.ly que es de Sophie Piñaki. Aquí les dejo su cuenta para que vayan y la sigan. Este es el Musical.ly que voy a invitar. Así que vamos a darle con todo. De hecho la camisa que traigo no es idéntica a la de ella. Porque ella es rosa. Y además esta es de mi papá. Por eso me queda tan grande. Uy, déjame echarme esto. Última Musical.ly que es de mi amiga Fer Romero. Aquí les voy a dejar su perfil para que vayan y lo sigan. Este es el Musical.ly que voy a invitar. Así que vamos a darle con todo. En este Musical.ly, bueno, no encontré la ropa idéntica. Porque ella traía una playera blanca con Mickey. Y yo tenía esta. Y pues la voy a grabar aquí en la cama. Así para que salgan. Así que vamos a ver cómo nos queda. Y los saludos son para... A todos ustedes que tengan un día lleno de nicórneos. Espero les haya encantado mucho el video. La verdad a mí me gustó mucho. Y les vuelvo a repetir. Gracias a toda la Unicorn.ly fan que me mandaron sus musicales. Me encantó imitarlos. Y espero les haya gustado mucho, mucho el video. Así que sí regálame un cuernarría. Porque por cada cuernarría salvan a un unicornio. Suscríbanse a este canal. Súper padre, activen la campanita de notificaciones. Compartan el video. No se les olvide comentar mucho. Y esperen. Les voy a hacer una dinámica diferente. Quiero que me digan en los comentarios qué video quieren. Pero me lo tienen que dejar con un emoji de pino. Y el más creativo y el que más me guste. Lo voy a hacer la próxima semana. Así que pónganse creativos con los videos. Saben que esto fue todo. Yo soy Jimena. Y adiós.